Y esta noche la aprecio mucho, la aprecio mucho a Andrés Manuel López Obrador que haya aceptado venir a ese estudio. Andrés Manuel, buenas noches. Buenas noches, Joaquín. A ver, ¿qué pasó? Me da la impresión de que la jornada no se la esperaban así, que como a las 12 del día esperaban cantar victoria el 2 de julio y no salió así. ¿Qué les pasó? No, pues este... yo sostengo que ganamos la elección. A pesar de todo el aparato del Estado y de todas las trampas que hicieron. Eso es lo que yo sostengo. Por eso estoy pidiendo que se abran los paquetes electorales, que se cuenten los votos. Todos. Todos. Es muy importante, Joaquín. Que se cuenten los 41 millones de votos. Así es. No se puede decir... Perdón, ¿quién los va a contar? El tribunal en este caso, que es una petición que estamos haciendo, podría decidir quién debe contarlos. Puede ser el IFE, con la participación de los partidos, de observadores. Está de por medio la estabilidad política del país y desde luego la democracia. Pero si ya ha desclarificado al IFE, ¿cómo el IFE va a contar ahora? Por eso. Este... con la participación de los partidos y de los observadores. O que lo haga el propio tribunal. Quien sea. O sea, esas son cuestiones secundarias. Aquí lo fundamental... Pero creo que es muy importante quién nos va a contar. Sí, pero ellos pueden... Ellos tienen que resolver quién va a contar los votos. Lo que te quiero decir es que nosotros estamos encontrando muchas inconsistencias desde el primer día. Muchas irregularidades. Para decirlo suavemente. Es un proceso en donde hay más votos en favor del PAN, en las actas, que los que tienen en las casillas. Acabamos de estar mostrando, y lo voy a seguir haciendo todos los días. Voy a estar mostrando casillas en donde en el conteo distrital se permitió que se abrieran los paquetes y que se volvieran a contar los votos. Entonces, ayer presenté una de Querétaro. Y ya le contestó el presidente de esa casilla y la misma representante de ustedes en la casilla. No, eso fue Guanajuato. Pero no en Guanajuato. Guanajuato. Pero te voy a explicar lo de Querétaro. Porque se han ido por el lado de Guanajuato y ahorita también te lo voy a aclarar. El caso de Querétaro, porque vamos al fondo. El caso de Querétaro, el acta aparece que el PAN tiene 400 votos. El PRD, 124, 128 votos. El PRI, 50. Se pide que se abra el paquete electoral y que se cuente. A regañadientes, porque esto es otra de las constantes, el presidente del Consejo Distrital de Querétaro acepta. Porque no le queda otra. Porque incluso el del PAN, dice hay una inconsistencia. Votos en favor del PAN para senadores, 200. Para diputados, 200. Para presidente de la República, 400 votos. Se abre la casilla. Pero eso no es una incongruencia, es un voto diferenciado. No, 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 no. No es necesariamente una incongruencia. Escúchame. Escúchame. En el acta aparecen 400 votos para el PRI. Abren el paquete electoral. Se vuelve a contar. Y solo son 200. Ayer lo di a conocer. Hoy di a conocer un caso de Zacapuastra. A regañadientes también, porque recibieron la consigna de no abrir los paquetes electorales en el cómputo distrital. Se abrieron muy pocos. Se abre de nuevo el paquete. Se cuenta en el caso de esta casilla de Zacapuastra, la Puebla. Y habían 92 votos nulos. De los 92 votos nulos, eran más de 60 para nosotros. 13 para el PAN y 5 para el PRI. Y solo 10 realmente eran nulos. Mañana voy a dar a conocer otros casos. Entonces, ¿qué cosa es lo que estoy pidiendo? Que se abran los paquetes, que se cuenten los votos, a qué le teme el PAN. Ellos, en otros momentos, han solicitado lo mismo. En la elección de Veracruz, en el 2004, una demanda del PAN, del candidato del PAN a la gobernatura, era que se abrieran los paquetes y que se contaran voto por voto. Entonces, es algo muy importante. Entonces, no tienen por irse por la tangente, con argucias, legaloides, o cuestiones de tiempo, quién va a contar, todo ese tipo de cosas. Eso es secundario. Aquí lo fundamental es que todos los mexicanos sepamos, a ciencia cierta, qué fue lo que sucedió el día de la elección. Yo sostengo que yo gané la elección. Porque si se hace una revisión, casilla por casilla, y se abren los paquetes, y se vuelven a contar los votos, yo estoy arriba. ¿Y si no fuera así? Lo que se decida, lo que resulte de ese recuento de las 125 mil casillas. Nada más te pido una cosa para aclarar, de que el IFE dejara en estos días, desde ayer, hoy, y seguramente lo van a seguir haciendo mañana, que dejara de estar abriendo de nuevo paquetes electorales, como lo hicieron en Tabasco el día de ayer, porque eso es violatorio de la ley. Ya no se pueden abrir paquetes electorales. Y aprovecho aquí para decir, Joaquín, porque tu programa lo ven muchos mexicanos, aprovecho para decirle a la gente, yo tengo un problema de comunicación, nos cuesta nosotros comunicarnos. ¿Y cuándo descubriste, con todo respeto, que tenías un problema de comunicación? Porque esa sí es una novedad de Andrés Manuel. No, 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 de transmisión, de mensajes. O sea, entonces quiero aprovechar para decirle, a quienes nos están viendo, que estén muy pendientes de la sede de los 300 distritos electorales federales, para que no haya intromisión. Esto está bajo el resguardo del ejército. Pero con una circular administrativa, el IFE, de manera ilegal, está violando sellos de bodegas, y está abriendo paquetes electorales. Esa es una facultad exclusiva del Tribunal Federal Electoral. Entonces, que le paren, que dejen las cosas como están, que esperen a que resuelva el Tribunal. Muy bien, vamos a ver. Hablaba de respetar el resultado, pero yo tengo una duda, y mucha gente tiene una duda, porque aquí en este estudio me dijiste lo siguiente, vamos a recuperarlo. ¿Reconocerá su derrota si pierde? Sí, desde luego. En la democracia se gana o se pierde. Pero sí se compromete esta noche a quienes están bien. Yo soy un demócrata, siempre lo he dicho. ¿Sí se compromete a respetar el resultado del IFE? Sí, vamos a respetar el resultado del IFE, y además estoy seguro de que vamos nosotros a salir victoriosos. Este de enero 30, sí me comprometo, pero no. No, sostengo lo mismo. Dije, en la democracia se gana o se pierde. En la democracia. Entonces. Y no hubo democracia. No, 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 incluso quiero aprovechar para aclarar muy bien cuál es mi postura sobre el señalamiento que hice en el Zócalo, llamando traidor a la democracia al presidente Fox. Lo reitero, el presidente Fox, con todo respeto, es un traidor a la democracia. Para que él llegara a la presidencia, Joaquín, le costó mucho al pueblo de México, muchos sufrimientos. Perdieron la vida, muchos mexicanos, para abrir espacios y para que se respetaran los votos y que se respetara la voluntad popular. Es una contradicción que una vez que llega él, después de estar en la oposición, luchando para que se respetara la voluntad popular, al llegar a la presidencia de la república se comporte de manera antidemocrática. Entonces, regresando a lo de tu pregunta, a lo que sale en el fragmento de la imagen, lo sostengo. Sencillamente. Pero, ¿cómo sí, sí lo reconozco y cuando se da el resultado dices no? Porque no hubo democracia, porque no hubo transparencia, porque hubieron trampas, porque me quieren ganar a la mala, porque no me están ganando en buena elite. No tú ni nadie aceptaría un trato de ese tipo. O sea, en otros países, se puede decir, en la noche, aunque sea muy poco el margen, se acepta el resultado. Pero cuando tengo tantas irregularidades, ¿te parece poco? O sea, yo sé que no te parece a ti poco. Pero, imaginemos que a fuerza, con mucha resistencia de los funcionarios electorales, se abren los paquetes y el resultado del acta con relación a las boletas es otro. O sea, la falsificación, con un solo caso de esos, ya se está violando. Ahora, los observadores internacionales dicen que fue un proceso legítimo y transparente. Pues sí, pero no vieron las cosas. Es lo mismo de las felicitaciones de los presidentes o de los primeros ministros. Yo los respeto mucho, pero creo que fueron mal informados. El proceso electoral en México, de acuerdo a la ley, porque siempre se muerde mucho la lengua cuando hablan de la legalidad y demás. No estoy hablando de los presidentes, estoy hablando de mis adversarios, que para todo es Estado de Derecho y legalidad. El proceso electoral, sí, lo califica el tribunal. Sí, eso está claro. Sí, está comenzando todavía. Todavía ayer se terminaron de presentar los recursos de impugnación. Vamos a esperar a que el tribunal decida. Entonces, el día 2 de julio todavía por la noche, esto decías en la conferencia de prensa. Voy siempre a ser respetuoso de las instituciones y de manera particular de lo que, en definitiva, resuelva el Instituto Electoral. Dije durante la campaña que iba yo a respetar el resultado electoral, aunque fuese por un voto. Es decir, si perdíamos, iba yo a respetar el resultado, aunque se tratara de un voto. No hay una contradicción política aquí. Solo lo respeto si gano. Como no gané, lo rechazo. No, sencillamente yo gané la elección. Pero bueno, es que aquí es el dicho de Andrés Manuel, porque Calderón también dice que él gana. Ah, bueno, entonces para eso, que se haga el recuento. Pero no están buscando con el recuento anular la elección como pasó en Tabasco en 2000. No, no, escuché lo que dices hoy en mediodía. Yo respeto mucho tus comentarios. No siempre los comparto. Nosotros estamos pidiendo, no la anulidad. Sí, la estamos pidiendo. Nosotros estamos pidiendo, sí, a ver. Aquí está. Aquí lo están diciendo, que no se expida la declaratoria de validez de la elección. Aquí lo digo. No es factible, lo dicen en el acto impugnado, no es factible que la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación realice la declaración de validez de la elección, ni la declaratoria del presidente electo. Esto es una anulación por la... Pero mira, la petición. Aquí la tienes. Sí, aquí está. Aquí tengo. Aquí está. La petición. Sí. Esto es lo concreto. Que se realice la apertura de los paquetes. Bueno, esto también es concreto. Sí. Es el acto impugnado, Andrés Manuel. Sí, pero en el recurso de reclamación, lo que vale es la petición especial. Bueno, este es el acto impugnado. Dice que no se expida la declaratoria de validez de la elección. Ese es el punto tercero. ¿Cuál es el segundo? Que se realice la apertura de los paquetes electorales que se solicita. O sea, todos. Todos. Y en consecuencia se modifican las actas de cómpus o distritales de la elección de presidente de los Estados Unidos mexicanos, y en su caso no se expida la declaratoria de validez de la elección. Ese es el primer punto. Ese es el primer punto. Yo gané la elección. Sí. Yo gané la elección. El tribunal va a decidir con criterio. Yo te quiero decir una cosa, Juan. Se violan principios constitucionales. A mí me da la impresión, Andrés Manuel, que lo que están buscando es una anulación del proceso electoral. No, yo gané la elección y lo que voy a demostrar es que tengo más votos. Que no. Que no se expida la declaratoria de validez de la elección de presidente. Sí. Y lo primero que es. Ni la declaratoria de presidente. A partir de esto. Sí. A partir de que se haga el recuento. Sí. Si las anomalías que se van a encontrar seguramente no permiten darle validez a la elección, el procedimiento es la cancelación de la elección, la realidad de la elección. Es lo que están pidiendo. Pero yo estoy pidiendo, primero, y esto es incluso sano para todos, para los que votaron por nosotros y para los que no votaron por nosotros y para el pueblo de México, vamos a contar los votos. Eso es lo que yo estoy planteando. Entonces no hay ninguna contradicción. Yo lo que veo en esto, y no es para entrar en discusión, porque yo no soy ni juez, ni parte, ni defensor, ni fiscal. Yo estoy pidiendo que lo que se pide es la anulación de la elección, a través de esta cláusula. Yo ya te expliqué de que en las peticiones, que se hacen todas las demandas, uno, dos, tres, la segunda es el recuento. Y la tercera. Y la tercera es que no se expida la declaratoria de validez de la elección del presidente de los Estados Unidos. Que se demuestre, porque te voy a decir. Por eso. ¿Cuál es la...? Vamos a suponer que se demuestra. Entonces, se nulifica la elección. Es lo que quiere. Son dos... No, yo quiero el recuento. Y, por tanto, si se va a llegar a esto... Yo quiero el recuento. Mira, mira, Jorge. Bueno, yo sí lo veo, Andrés. O sea, si ganaron, ¿por qué tienen miedo al recuento? El que nada debe, nada teme. La democracia, no se dice siempre que en la democracia la regla de oro es la transparencia. Sí. O sea, bueno, vamos a abrir los paquetes, vamos a contar los votos. Yo quiero decirte que vamos a estar también... Esto no es un capricho, Joaquín. Mira, yo no voy a permitir que haya un retroceso democrático. Yo creo que nadie va a aceptar que haya un retroceso democrático. No nos vamos a regresar a épocas ya superadas. Esto de la falsificación de las actas y del relleno de las actas, eso corresponde a otra época. Por eso hablo de nuevo de la traición a la democracia. O sea, no solo es la presidencia de la república. Si nosotros permitimos una imposición, ahora, ¿sabes cuándo va a tener la posibilidad del pueblo de México de tener elecciones libres y limpias? En donde no dominen unos cuantos, como fue este caso, en donde los poderosos, los que mantienen privilegios con el presidente se ponen de acuerdo y deciden que por ningún motivo voy a ser presidente de la república. Yo no puedo permitir ese precedente. No, el 88 no fue en vano. No, pero eso no tiene nada que ver con el 88. ¿Cómo no? Hay muchísimo que ver. Ah, sí. Ah, claro. Yo creo que son dos condiciones completamente diferentes y ahí está la declaración de Woldenberg. Pero, en fin, a ver, Andrés Manuel, a mí, yo veo, has descalificado los conteos rápidos, los medios, el PREP, el proceso, el resultado, los consejeros del IFE, las llamadas de los mandatarios, a Fox, claro, que es un traidor, dijiste, a Calderón, por supuesto, que es un pelele. O sea, has descalificado a los tuyos, les dijiste a los que se están vendiendo, los mismos tuyos, eso lo dijiste en el caso de Guadalajara. No, dije de que había mucho dinero en la elección. Mira, nos enfrentamos, y eso tiene que ver también con las condiciones de equidad, con las condiciones de legalidad, de independencia. La constitución establece en el artículo 41 principios rectores para el proceso democrático. Esos principios son equidad, independencia, legalidad, nada de eso hubo. Vamos a hablar de la equidad. ¿Cómo permite el IFE, Joaquín, que el Consejo Coordinador Empresarial contrate a Televisa o Azteca, o a los medios en general, le contrate tiempo, para tener spots? Eso está prohibido por la ley. Bien. Sí, este... Pero ese es un asunto con el IFE. Sí, con el IFE, pero que tiene que ver con la equidad. O sea, el dinero que se gastaron en esta campaña, mis adversarios, rebasó con mucho los topes legales. Entonces, es un asunto con el IFE. ¿Cuándo habías visto tú que un presidente de la República? O sea, ni siquiera en la época del PRI, tuviese un activismo como el que tuvo el presidente Fox todavía ayer. Creo que hoy me dice que soy un renegado. No dice Andrés Manuel. Entonces, esto no se puede permitir, no vamos a aceptar un retroceso. Yo voy a defender mis principios, mis convicciones, o sea, como lo he hecho toda la vida. Voy a invitar a la gente, y además es una decisión que se tomó. Mañana van a salir marchas de todo el país hacia la ciudad. Y aprovecho para invitar a los ciudadanos que nos están viendo, porque tu programa lo ven mucho, para que el domingo nos acompañen. Vamos a tener una segunda asamblea informativa. Voy a dar más información el domingo en el Zócalo. Sí, el domingo en el Zócalo. Pero dime una cosa. Quiero retomar lo de Salamanca. Tú lo dijiste como, como Salamanca fueron las 130 mil casillas. Lo de Salamanca te lo desmanteló el presidente de la casilla y tu representante. A ver, vamos aceptando sin conceder, como dicen los abogados. Vamos al caso de Salamanca. Sí. Hay una violación a la ley. Aceptando sin conceder de que fue. Ellos dicen que no hay ninguna violación a la ley. Ah, ¿cómo no? Es clarísimo. Cuando tú realizas un cómputo. Se puede sacar. Cuando hay boletas equivocadas de una urna. La pasas para otra. Para la otra, sí. Pero ¿sabes cuál es el procedimiento? No las metes como la está metiendo él. Vacías las urnas. Ahí estamos ante un caso que es tu palabra contra la palabra de tu representante y del presidente de la casilla. Vacías la urna. Todo el que ha sido representante de la casilla lo sabe. Estamos ante esto, ¿no? A ver, permíteme que lo sí. Es tu palabra contra la de ellos y la de ellos contra la tuya. Y hay que decir el trife. Hay que decir el trife. Pero está ellos, tu propio representante dijo que no. Y tú les dices, Andrés Manuel, que se vendieron. No, no, no. Yo no le digo a ella eso. Sí. No, no, no. No. No, no. Ve la conferencia de hoy. Yo dije, sí, hubo mucho dinero en esto. Compraron votos. Sí. Utilizaron a la Cedesol. Y tengo las pruebas. Utilizaron los programas del gobierno. Utilizaron dinero del gobierno. Sí. Se apoderaron de casillas. O sea, está plagada de irregularidades. Tengo poco tiempo, Andrés Manuel. Tengo poco tiempo, Andrés Manuel. El trife. ¿Por qué tenemos que creerte que vas a acatar el fallo del trife, como estás diciendo, si cuando dijiste que ibas a acatar el delife, lo descalificaste? Porque es una instancia legal a la que estoy recurriendo. No tengo otra posibilidad, Joaquín. No voy a aceptar de que nos aplasten y que se cancele la esperanza de millones de mexicanos. Pero por eso, ¿por qué sí creerte esta vez que sí vas a acatar lo que diga el trife cuando dijiste, pero también estaba seguro que ibas a ganar cuando delife? Sí, porque gané. Por eso dijiste que sí. No te quede duda, aunque sea mi palabra, ¿eh? O sea, es mi palabra y a mí no me gusta mentir. O sea, tú puedes tener otra idea. No, yo, Andrés Manuel, yo tampoco miento, ¿eh? Sí. No, no, yo no sé si tiene que ser mentira. ¿Tienes divergencias conmigo? O sea, ¿tienes una manera distinta de pensar? Yo te digo, yo gané la elección. O sea, sin duda. O sea, si no, no lo diría. Entonces, en el caso del... Escúchame, yo no tengo divergencias. Yo estoy planteando, yo soy periodista. Yo no soy militante, ni hago periodismo de militancia. Y yo te estoy contestando. Porque yo también tengo el derecho a... Ni soy fiscal, ni defensor, ni juez, ni abogado, ni parte en esto. Y yo te contesto. Sí, Joaquín. Y te contesto. Y qué bueno que me das la oportunidad para aclarar todas estas cosas ante la opinión pública. Y aprovecho también para hacer un llamado a los medios de comunicación que aguanten las presiones, que las televisoras aguanten las presiones y que no nos cierren los espacios. Pero te llevas 18 minutos en esta entrevista. Y voy a venir la semana próxima, porque me vas a invitar de nuevo. Y me estás diciendo... O sea, me vas a volver a invitar. Y me estás diciendo que abran los espacios. Nadie ha estado aquí 18 minutos, Andrés Manuel. No, pero... Solo Andrés Manuel López Obrador. Vengo la próxima semana. ¿En qué va a parar esto, Andrés Manuel López Obrador? ¿Hasta dónde lo vas a llegar? A la gente. Sí, pero... ¿Hasta dónde? ¿Hasta dónde? ¿Hasta dónde la gente quiera? No, no. Y decida. Tú estás conduciendo este proceso. Sí, pero lo vamos a conducir democráticamente. ¿Hasta dónde, Andrés Manuel? Hasta donde la gente quiera. Yo le voy a estar preguntando a la gente. Por eso estamos hablando... Pase lo que pase, Andrés Manuel. ...de asambleas informativas. Mira, Joaquín. Por encima de lo que sea, Andrés Manuel, es muy importante la democracia para el país. Para nuestros hijos y para los que vienen detrás de nosotros. Pero yo le pregunto, ¿hasta dónde lo vas a llevar? Siempre por la vía pacífica, de manera legal. No, no, no como. ¿Hasta dónde? Hasta donde la gente quiera. Ya te contesté. ¿Hasta dónde vas a conducir a la gente? No nos adelantemos. Vamos a esperar. Es un proceso. Por eso. O sea, vamos... Mira, convoqué el jueves para el sábado. Y me dio mucho gusto que la gente asistió. ¿Sí? Se rebasó el zócalo. Yo creo que ustedes informaron sobre eso. Entonces, vamos a esperar el domingo. Yo voy a estar consultando a la gente. Las decisiones no las voy a tomar sin consultar a los ciudadanos. Va a ser un proceso también democrático. Toda esta lucha en favor de la democracia y en defensa del voto ciudadano. Y yo le digo a la gente que nos está viendo que tengan confianza. Yo voy a actuar siempre con responsabilidad. Siempre. La irresponsabilidad está del otro lado. Fui agredido. Muy agredido durante la campaña. Todos agredieron. No, 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 no. Todos agredieron, pero ya las campañas ya quedaron atrás. Pero eso es otra etapa. De fascistas decir que un adversario es un peligro para México. Eso es fascismo. ¿Sabes qué? Este... Y aguanté. ¿Sí? Y aguanté este... La intromisión indebida y legal del presidente. Y de los que tienen privilegios de Claudio X. González, de Gascón Azcárraga, de Roberto Hernández. Que por ningún motivo, porque a ellos les ha ido muy bien en el gobierno, no querían que se diese el cambio. Entonces, no vamos nosotros a dejar el país a esta gente. El problema de México es que hay muchos privilegios, Joaquín. Y la gente, la mayoría de los mexicanos, tiene derecho a vivir mejor. Y para vivir mejor se requiere la democracia. Gracias, Andrés Manuel. Gracias, Joaquín. Que estés bien. Muchas gracias. Buenas noches. Gracias. Es Andrés Manuel López Obrador. Continuamos. Gracias.